Ha sido una temporada larga y dura en la que el Real Valladolid no solo ha tenido que pelear contra el hecho de ser el equipo con el menor presupuesto, con mucha diferencia, sino también contra circunstancias como que gran. Parte de su plantilla debutaba en primera división, decisiones más que discutibles del VAR y de los colegiados, escasa suerte en algunos encuentros, y perdida de puntos por despistes o falta de experiencia en la categoría, si bien es destacable el papel del grupo, es de justicia destacar el papel del entrenador, Sergio González, junto a su cuerpo técnico, que ha sido capaz de sacar un rendimiento excelente a una plantilla heredada de segunda, hacerlo crecer y madurar, y conseguir que compitiera como si fuera un equipo de primera división hasta lograr el éxito de la permanencia, el milagro de no descender, siendo el único equipo de los que ascendieron la campaña pasada que no vuelve a la división de plata. Aunque todos los jugadores han pasado por momentos diferentes, el rendimiento ha sido bueno. Amén de los valorados también. Fueron convocados Ibi, que sí jugó, Kotan, Guitián, que salieron en el mercado de invierno, Luis Mique pasó la temporada en blanco por una lesión, y los canteranos Salisu, Samuel y Apa, que no llegaron a debutar en Liga. Los 25 que acabaron la temporada y jugaron. Masip, buena temporada del portero catalán, en líneas generales, Salvador bajo palos, pese a mostrarse inseguro en las salidas. Salvador Joel, ha encajado seis goles en tres partidos cuando tuvo la oportunidad tuvo dos fallos. De grueso calibre ante el Alavés. Desafortunado Antoñito, buena temporada del andaluz que estuvo correcto en labores defensivas y en ataque. Ofreció alternativas, marcó dos goles. Solvente Moyano, alternó partidos buenos con otros donde se le vieron las costuras, sobre todo, en velocidad. El capitán y líder del vestuario. Líder Joaquín, mereció más oportunidades, pero su adaptación a primera es buena. Jugó bien. De central y muy bien de medio centro. Adaptado Olivas, el central andaluz fue de los mejores del equipo, serio y seguro. A veces, le sobraron regates y le faltó algo de contundencia. Seguro Calero, el Boeci ya no ha madurado mucho, alterno grandes actuaciones. Algún error de falta de contundencia. Gran futuro. Brillante Moyano, el lateral apenas pudo jugar en tres partidos. Estuvo mal. Ante el Levante, muy bien ante el Sevilla y normal ante el Valencia. Cumplidor Nacho, el lateral zurdo cumplió como defensor. Y en ataque estuvo muy bien. Anotó un golazo ante el Levante desde fuera del área. Rompedor el Hacen, el mauritano. Jugó tres minutos contra el Girona y cumplió. Su papel en el B hace pensar que aportará mucho en la 2019-20. Futuro Borja, con un papel más importante en el vestuario que en el campo. El veterano jugador estuvo discreto en los minutos que disputó. Experto verde, jugador que ilusionó a la afición con sus disparos. Pareció obsesionarse con marcar. Hizo dos goles en Liga y cuatro en Copa. Espejismo anuar. El canterano demostró que puede jugar en primera. Rompe bien líneas y su gran trabajo se vio truncado por la lesión. Consolidado Alcaraz, impresionante temporada del mediocentro que fue de los jugadores de la Liga que más balón robó y que más falta recibió. El mejor Michel, temporada irregular del mediocentro. ¿Cuándo está? Bien es indispensable, cuando no lo está no tuvo un sustituto natural. Sin recambio Toni, el canterano empezó bien la temporada. Marcó goles y dio asistencias, pero se lesionó en el Camp Nou y le costó entrar. DSQ, Willey, BR, ANT plano, empezó la temporada. Bien, pero después se descentró, hizo dos penaltis innecesarios y jugó más de lo que merecía. Se espera más de él. Irregular Waldo, la auténtica revelación, llegó para suplir a Herbías y sorprendió por su verticalidad y descaro. Marcó ante él. Athletic, sorpresa Herbías, solo pudo jugar tres partidos y a medio gas por las molestias en su rodilla que le llevaron. Al quirófano, será comprado. Sin tiempo Keiko, se esperaba más del madrileño. Su facilidad para estar en el lugar correcto es indirectamente proporcional a su acierto. Decepción Miguel, más allá de los 13 minutos que ha jugado en Liga, su trabajo en el filial invita a que Sergio le tenga en cuenta en la 2019-20. Futuro plaza, se lesionó muy rápido y apenas pudo jugar. Habrá que ver si no le pesa la vitola de ser el primer fichaje de Ronaldo. Incógnita Cop, mala. Temporada del jugador croata que no ha conseguido marcar y cuyo trabajo no ha lucido en ningún momento. Flojó un al, sus malos encuentros en el inicio contrastan con su brillante final de temporada. Mejoró mucho con Guardiola al lado. Talento puro. Guardiola, el fichaje de invierno puso la calidad en ataque, liberó a un al, provocó muchos penaltis y marcó el gol definitivo. En Vallecas, clave Let's Bloca de Esguad.